Mira, hicimos una encuesta a nuestra audiencia de quién te gustaría que Lili te contara una anécdota, y debo decirte que Raúl de Molina le ganó a Thalía, porque está del número uno Raúl. Luego Thalía, Julián Gil y Clarisa. Ay, pero imagínate, yo tengo anécdotas con todos. Pero con Raúl, imagínate, tienes que tener miles. Con Raúl tengo miles. Yo recuerdo haber ido la primera vez que fui a su apartamento. Fuimos a grabar, a grabar una pieza, entré y vi al apartamento. La cama era muy alta. Recuerdo que tenía esos palos para poner los mosquiteros. Te estoy hablando hace mil años atrás. Y entro a la ducha. Y la ducha era como un car wash. O sea, la ducha tenía chorros por todos lados. Le dije, Raúl, tú tienes que dejarme venir aquí con un traje de baño y bañarme en esta ducha. Yo nunca he visto una ducha tan espectacular. O sea, ahí llegó la guajira cubana. Imagínate, yo le digo, Raúl, esta ducha está espectacular. O sea, era, te lo juro, tenía chorros por todos lados. Yo no sé la parte. Mira, le voy a preguntar mañana. Como una fuente, como una fuente en su baño. Yo no sé si es que Raúl hiciera ese masaje en la barriga. Yo la voy a preguntar mañana. Porque ahora va a estar insultado. Ok, Lili, ok. Te pones a burlarte de mí. No, pero dile que le ganó a Talía. La audiencia quería escuchar una anécdota con él. Pero claro, sí. Raúl es un personaje. La gente piensa que lo está haciendo. No, no, no. Él es así en la vida real. Desde que se levanta hasta que se acuesta. Es una historia tras otra que tú dices, Raúl, pero ¿por qué tú tienes que ser para todo tan exagerado y todo tan...? O sea, ese es Raúl. Y esto es lo primero que recuerdo, la ducha. Yo me acuerdo de la ducha de Raúl, que era aquello, oh my God. Chorros por todos lados. Le voy a preguntar mañana si la que tiene ahora también es así. No sé por qué me acordé de eso de momento.